Abdul se atragantó cuando al otro lado del móvil escuchó la inconfundible voz del número 2 de Boko Haram, que reconoció de inmediato, a pesar de que llevaba más de dos años sin hablar con él. La crueldad de Charles era legendaria en toda la organización. Él fue el encargado en una grabación de vídeo que después se colgó en internet y que fue reproducida y censurada en parte por muchas televisiones, de ir degollando uno tras otro a diez varones arrodillados, que de cintura para arriba sólo portaban una cruz de madera colgada del cuello. Aunque Charles estaba encapuchado, el odio, saña y salvajismo de sus ojos asustó más que el cuchillo rebañando los cuellos y empapando de sangre las cruces. Charles no se anduvo con protocolos. Le indicó que debía acudir esa misma tarde a la mezquita de la M30. Cuando al salir fuese a recoger sus zapatos, que antes habría dejado en el lugar previsto para ello, notaría un pequeño bulto en el derecho. Le habrían introducido una tarjeta de memoria microSD. No debería extraerla hasta que no llegase a su casa. Allí la insertaría en el ordenador y seguiría las instrucciones que había en su interior. Charles le preguntó si seguía siendo espiado. Abdul asintió. Para eliminar ese control es importantísimo que cumplas las instrucciones que se te dan, continuó Charles. No intentes contactar con nosotros por otro medio que no sea el habitual, a través del email de Nigeria. Lleva siempre ese móvil contigo y encendido, incluso en el trabajo. Abdul abrumado, sólo abría la boca para contestar con monosílabos. Tenía muchas preguntas para hacer, pero el tono cortante y frío de Charles le hicieron desistir de ello. Nadie escuchó su despedida. Charles había colgado ya el teléfono. ¿Qué piensas de Abdul? Preguntó Kingsley. Que ya podemos rezar para que haga bien su trabajo. Él es la clave de toda la operación. Secau me lo ha recomendado. Lo recuerdo vagamente. Su aspecto desagradable esconde a una persona inteligente y, por lo que me ha dicho Secau, fiel a la causa hasta la muerte. Pero como cometa un error, todo se vendrá abajo. Retornaron a las llamadas, contactando con los otros dos miembros de Boko Haram en Madrid. Las instrucciones eran muy parecidas a las que había recibido Abdul. Usar sólo el nuevo móvil y permanecer muy atentos a la vigilancia a la que estaban sometidos. Cuando terminaron, Kingsley dejó la habitación y evitó tomar un taxi en la parada del hotel, regresando a pie hasta el Palace. Nadie lo siguió. Soy Ana Vallabriga y esto es Sin Ficción, el podcast sobre crímenes reales y literatura de la Editorial Al Revés. Un podcast donde los días 15 de cada mes hablaremos sobre libros de true crime y novelas policíacas. Sin Ficción es la colección de libros de Al Revés que aborda crímenes reales escritos por periodistas y criminólogos. Está dirigida por la periodista y escritora Marta Robles. Tienes más información en alreveseeditorial.com Soy Félix García Hernán. Yo empecé a escribir tarde, empecé a escribir a los 60 años, no había escrito nunca. Me he dedicado toda mi vida a dirigir hoteles, a trabajar en hoteles. Y hace como siete o ocho años empecé a escribir. Escribí una novela que no tenía nada que ver con los hoteles. Y luego mi segunda novela sabía que tenía que escribir algo de hoteles. Tuve la suerte que me fichó estudiado al revés. A partir de entonces ya se publicó Cabado Fosa, se publicó Pastores del Mal, se ha publicado también Días sin Sol. Y bueno, finalmente soy el autor de Delfines de Plata. Soy Javier de Lorrieta, soy director de cine. He trabajado mucho en la publicidad, en la música, en cortometrajes, en largometrajes, en series de televisión. Y bueno, es una pasión que tengo con esto del cine que me hace volver. Lo dejo un tiempo y vuelvo y vuelvo. Y en este caso he tenido la enorme suerte de dar con la novela de Félix García Hernán. Hemos hecho el guión los dos maravillosamente como grandes amigos y ya estamos a punto de estrenarla. Luego es una gran satisfacción. Bueno, bienvenidos, Félix. Javier. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ana? ¿Qué tal? Muy bien. Pues a mí me encanta tener una entrevista a tres, que no suele ser habitual en el podcast. Y en primer lugar, Félix, sabes que has conseguido el sueño con el que muchos escritores sueñan, que es llevar tu libro a la pantalla. Cuando estamos grabando esta entrevista, todavía no se ha estrenado la película, así que yo no la he visto todavía, pero sí he leído el libro y me parece una novela fascinante, con ritmo, giros, misterio, cuenta atrás. Y sobre todo, yo creo que añade dos elementos que a mí me parecen muy interesantes, que es que la historia se desarrolle en gran parte en un hotel de lujo de Madrid y que toque el tema del terrorismo islámico. Félix, pues cuéntanos un poco cómo surge el proyecto de la película. Bueno, pues a través de un amigo mutuo, un periodista que se llama Ramón Bermejo, que tenía un salón de cócteles cerca de donde vivo yo, me dio la sorpresa un día de decirme te voy a presentar a un amigo, sin decirme el nombre. Yo que, aparte de mi pasión por los hoteles o por la literatura, desde niño he sido un cinéfilo pedernido. Cuando no me dijo el nombre alimentero que llega, Javier Elorrieta, le veo entrar por la puerta y digo, por Dios, Javier Elorrieta. No solamente porque me comente cómo era ser honestón de verdad, merece la pena que estemos aquí hoy, ¿no? Javier Elorrieta es un director de culto. O sea, para mí es un auténtico privilegio que nos haya hecho la película. Todo este proceso empezó ahora hace ocho años. Javier le entregó el libro y hace lo que no hace nadie cuando le entrega su libro, que es leerlo. ¿Ocho años, Félix? Sí, 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 ocho años. Es así, Javier, me parece. Lo que no hace nadie, que es leer la novela, ¿no? Porque lo normal es que pasas las novelas y te das cuenta que no te las lees, ¿no? Que es el gran problema que tenemos los que nos dedicamos a esto, ¿no? Javier lee la novela, volvemos a quedar aproximadamente quince días después y Javier me dice, no solamente me gusta tu novela, sino que vamos a hacer una película. Y yo digo, pero si este hombre solamente se ha tomado un gin tonic, ¿qué me está diciendo? ¿Cómo vamos a hacer una película de mi novela? Yo que soy un parvení en esto, que no tengo. Pero Javier lo tuvo en la cabeza desde el principio y esta película se ha hecho gracias a Javier, porque Javier no solamente es el director, es la persona que antes de la producción consiguió lo más importante, que es la financiación. O sea, a mí un gran autor español, uno de los grandes, que es Lorenzo Silva, me decía, Félix, no te ilusiones mucho con que tengas vendido los derechos de tus novelas porque lo difícil es hacerlo, ¿no? Me he dado cuenta ahora. Estuve trabajando con Javier durante tres, cuatro meses, o sea, trabajando en mi casa, haciendo el guión. Para mí, lo puedo decir, me da un poco de vergüenza que esté Javier delante, pero quizás ha sido la época más fascinante de mi vida. Esos tres meses donde estábamos trabajando en algo que yo no conocía, ¿no? que es el discurso del cineasta, ¿no? Yo me puedo escribir más mal o más bien, pero necesitaba imperiosamente Javier. Y con Javier me encontré con la sorpresa de que enseguida hubo una química total entre los dos. Él quiso respetar, y así lo ha hecho, el fondo de la novela, y yo, por supuesto, respeté todo lo que me decía porque llevaba razón. Oye, mira, Félix, tú te puedes permitir el lujo de dedicar tres o cuatro páginas para explicar al lector cómo es el carácter de Amelia. Yo lo tengo que hacer con una mirada, y eso es muy difícil, y eso es muy difícil. Conseguimos terminar el guión, y Javier, bueno, no digo que por arte de magia, sino porque, bueno, ya sabéis lo que dice Javier Gallardo en mis novelas, los que lo habéis leído, que la definición de suerte es el cuidado minucioso de todos los detalles. Javier tiene una relación enorme con productores y demás, y después de mucho trabajo, pues consiguió la financiación para llevarla a cabo. Javier, ¿qué es lo que te atrajo de esta novela? ¿Qué decidiste leer? Que, como dice Félix, es difícil el captar la atención. Pues mira, Ana, yo la verdad es que cuando me dio la novela Félix, que no le conocía nada, dije, bueno, pues a lo mejor es una novela más de las muchas que leo y que me dan a ver. Pero verdaderamente la novela me atrapó, porque creo que esta novela tiene una serie de ingredientes absolutamente extraordinarios, y además con todos te tienes que sentir de alguna manera identificado. Toca tantas cosas también tocadas, toca la inmigración, toca la homosexualidad, toca la investigación, el terrorismo, la violencia. O sea, es una novela que reúne de una manera muy profunda una serie de cosas que creo que al público le interesan, y enseguida me enamoré de ella, la verdad, las cosas como son. Luego además es un canto a esos héroes que desconocemos, que están detrás de todo, que nos protegen, aunque no pensemos nunca en ellos, y que están haciendo una labor absolutamente extraordinaria, que es la policía a nivel de lo que es el investigador Juan Gallardo, que es un personaje absolutamente extraordinario. ¿Y tú crees que una novela de género como esta es una apuesta más segura en el cine español? No, yo creo que no. Yo creo que lo que es una apuesta más segura es una comedia en el cine español. Las comedias siempre tienen un desarrollo económico normalmente mejor, pero el género cada día va gustando más, y la verdad es que, sobre todo, a los que nos gusta hacer género, lo que nos gusta el género negro y nos gusta el thriller, pues es una maravilla de pronto dar con un libro de esta categoría. Y luego tengo que añadir que lo que ha sido maravilloso ha sido hacer el guión con Félix, porque yo creo que hemos guardado toda la esencia del libro, lo hemos trabajado mucho, y se guarda toda la esencia del libro, indudablemente adaptando en algunos momentos, pues al cine las cosas, claro. Cuéntanos un poco, Félix, ¿de dónde surge la novela? Y ahora me contaréis qué es lo más difícil que ha sido de adaptar, de la historia de pasar de la novela al cine, a la película, a un guión. Bueno, la historia surge de lo que me surgía cada día de los 50 y pocos años que he estado metido en un hotel, empezando a trabajar a las 8 de la mañana y acabando a las 12 de la noche, y esto Javier además lo sabe bien, cada día que entras en un hotel a trabajar es una novela, o una obra de teatro, o una película de cine. Hay que tener en cuenta que hay un escenario, que es el hotel, hay un público, que son los clientes, hay unos actores, que es el personal que trabaja, hay una iluminación, un decorado, incluso hay un vestuario, y hay un guión, hay un guión que tenemos que llevar a cabo, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre? Que en un hotel de los que he trabajado yo, que eran de 100 a 150 habitaciones, había 150 historias. Entonces, muchísimas de las historias que pasan en la novela, digamos que las he visto pasar por el hotel, ¿no? Yo me parece que te he comentado a Muralezana, y sobre todo a Javier, la gran sorpresa que resultó para un crío de 15 años recién cumplido, que venía del seminario. Imagínate, y entra a trabajar en un hotel, y que a los pocos días le tiene que llevar el equipaje a Graham Greene. A Graham Greene. Y que Graham Greene, estaba en la suite 301, no se me olvidará en la vida, me va a dar un euro, perdón, un dólar de propina, y le digo, que si no le importa, aclararme uno de los personajes del Poder y la Gloria, una novela que había leído hacía muy poco. Se quedó sorprendido, me invitó a pasar a la habitación, y estuvo hablándome conmigo de eso. Y ahí me di cuenta que esa era mi profesión, y que era lo que tenía que hacer. Y también tuve claro, cuando empecé a escribir, que tenía que escribir una novela de hoteles. Todo lo que hice fue coger los arquetipos que hay en un hotel, tanto de clientes como de personal, y trasladarlos a una novela. Buscando también un poco, buscando también un poco, todos los temas que hay actualidad ahora, como muy bien apuntaba mi amigo Javier, que el terrorismo, el tema del GTBI, violencia, feminismo, todo esto. Creo que hay un personaje, además, para mí importantísimo, que es Amelia la gubernanza, que creo que es el vértice donde se une toda la novela. Y para mí es una gran alegría. Sí, bueno, la historia surge dentro de ese hotel, donde parece que se está orquestando, es un poco el epicentro de una confabulación terrorista, no sé cómo decirlo, como están preparando un atentado, y digamos que el hotel sería ese centro. Y todos esos personajes que van apareciendo alrededor, unos que quieren cometer el atentado, otros que quieren evitarlo. ¿Qué ha sido lo más difícil de adaptar de la novela al guión? Bueno, hombre, siempre una novela es muy difícil de adaptar a un guión cinematográfico. Cuando estamos hablando de una serie de televisión, pues hay como mucho más tiempo, y puedes cuidar mucho más, no perder ni un solo detalle del libro. Cuando tienes que adaptar una novela a una hora y media, o dos horas, como mide esta película, pues claro, te encuentras con que tienes que perder cosas, y hay que intentar perder las menos cosas, que tengan una esencia particular, y dejar la mayor personalidad a todos los personajes de la película. Yo creo que en este caso ha sido fundamental, y espero que sigamos haciéndolo la colaboración que hemos tenido Félix y yo, porque yo a veces decía locuras a lo mejor y él me corregía, o él decía locuras y yo le corregía. Entonces, pues creo que hemos sabido adaptarlo. Yo me parece, yo estoy muy contento con la adaptación de este guión, en la que al principio nadie creía, porque todo el mundo pensaba que era dificilísimo. Y mira, al final, pues hemos conseguido una película que la verdad es muy fiel a la novela. Bueno, a mí me llama la atención, Félix, que te hayan dejado participar como guionista. Pusiste ahí encima y dijiste, aquí o yo participo o no se hace. No, tengo que decirte una cosa. En este caso se debe a la tremenda, no sé cómo explicarte lo que tuvo Javier conmigo, de permitirme, porque yo estaba empezando en esto, y Javier me permitió participar con él en el guión. Así fue muy gratificante. Ahora sí, ahora ya cualquier novela que se vaya a hacer, voy a participar en el guión, pero además es que yo quiero participar y seguir participando con Javier, porque es muy difícil que haya una química como la que ha habido entre los dos. Yo, Javier, y ahora se lo estoy comentando a Javier y te lo comento a ti, Ana, la película que la he visto como me parece que cinco veces, no le falta nada del libro. No sé cómo lo has conseguido, Javier, que en la película no falte nada, que has conseguido meter en dos horas 390 páginas que son pura adrenalina, todo. O sea, ahora lo pienso, Javier, el otro día no te lo comenté en la fiesta, pero lo pensaba, y digo, pero sí, es que joder, en el fondo no le está faltando nada, está toda la esencia de aquí, toda la esencia de Amelia, toda la esencia del ministro, del torero, del director del hotel, es una película coral, como muy bien apuntabas tú, y bueno, cuando acabó el otro día la proyección del preestreno, no sé, fue uno de los momentos más proyectos de mi vida, al ver cómo todo el mundo paraba Javier a felicitarle a los actores, y que la gente salía con una sonrisa en los labios. Yo creo que es mérito de ambos, ¿no? Porque no me quiero atribuir yo todo el mérito, ni mucho menos, yo te la he llevado a imágenes, pero la confección del guión, que es lo más difícil, pues ya sabes que lo que está escrito luego se llevará mejor o peor, pero si está bien escrito normalmente no suele ser un desastre, y yo creo que en este caso, yo creo que como he dicho antes, ha sido, vamos, súper especial la colaboración que hemos tenido los dos, y se nota por la grandísima amistad con la que tenemos en estos momentos, o sea, y además a mí lo que me encanta es que seas un autor que luego no esté enfadado con la película que se ha hecho, porque hay muchas veces que se hacen películas y el autor dice, pues me han jorobado la novela, no sé qué, pero en este caso, la verdad es que estamos los dos muy satisfechos. Os aviso que lo que estamos haciendo roza la ilegalidad más absoluta, nadie nos ha ordenado que espiemos al ministro. ¿Nos veremos mañana? Cualquiera le dice que no al flamante nuevo ministro del interior. Según creo, en los hoteles contáis con sistemas de seguridad muy completos. Imagino que también tendréis cámaras. No se suelen instalar cámaras en los hoteles de lujo. ¡Eso es la casa! Tenemos muchos indicios para pensar que se está preparando un atentado aquí en Madrid. ¡Es casi hora! ¡No! y qué podríamos decir cuál es la enseñanza que habéis aprendido tú javier de un novelista como félix porque me imagino que el enfoque también ahora te cambiará sobre el tema literario quizá hayas aprendido algo sobre el oficio de novelista y tú félix sobre hacer películas que enseñanza te llevas no sobre sobre el guión antes que diga nada javier tengo que adelantar que javier ya ha trabajado con novelistas que incluso uno de ellos es un queridísimo compañero tuyo y mío que es andrew martín o sea él llevó él ha llevado él ha llevado a la pantalla una gran película que se llama acto de brujas que está basada en una novela de andrew habéis trabajado juntos con andrew también como has hecho con félix no absoluto yo trabajé hice un guión cogí la novela la adapté eso sí luego tuve que pasarse al andrew y que le gustara el guión y también estaba muy satisfecho con la película luego he tenido mucha suerte con estos dos autores de novela negra yo creo que es que como nos gusta tanto a todos pues tratamos de hacerlo lo mejor posible no yo yo la verdad es que te voy a decir una cosa yo en esta película yo iba un tiempo sin hacer cine porque me había dedicado a la música que había tenido éxito y bueno había y seguía y bueno vuelvo con esta película que para mí ha sido un enorme placer aparte he tenido un equipo de gente joven maravillosa estoy muy orgulloso de ellos porque claro en este periodo el cine ha cambiado yo me quedé en el principio del digital y el final del 35 milímetros o sea del celuloide entonces en este tiempo en estos años ha cambiado y me han puesto al día no en dirigir una película que eso siempre he sabido y es lo mismo pero si era en la cosa técnica sabes muy bien pues yo también quería un poco hacer énfasis en que en el cine español suele haber pocos papeles para actores racializados y sin embargo aquí habéis tenido problemas para el casting hay actores hay cantera de actores racializados de los que echar mano en españa bueno te diré que lo más difícil del casting ha sido que necesitamos bueno este casting es muy complejo porque tiene en él he podido contar con actores amigos míos con los que había trabajado mucho como puede ser don y ferreño ramón langa fernando alber son actores con los que yo había hecho cine había hecho series y a la vez una serie de actores jóvenes magníficos y por supuesto rodolfo sancho con el que ya había hecho una película y una serie de televisión pero lo más difícil de este momento era conseguir cinco actores negros que además hablaran bien inglés y no puedo decir que hemos tenido una suerte absolutamente brutal porque han sido tan positivos han buscado tanto ellos su acento como lo han se han trabajado de una manera tan brutal que es un inglés pero un inglés de nigeria y cómo lo han trabajado como lo han hecho tanto will seppard como como mal con cité o como como el maestro de wale no emilio wale que es un maestro sabes que es el de buena que hizo con pajar esta cuerda que el éxito o o matías janik que también estuvo nominado año pasado los goya y que son unos actores absolutamente extraordinarios y súper positivos y van a por todas y tú como ha sido más ana perdona que interrumpa porque es que en lo que es lo que estabas comentando es muy cierto en el problema de encontrar actores racializados perdona hasta tal punto que las dos gemelas hubo que convertirlas en que había tres años de diferencia entre las dos porque era imposible de encontrar dos gemelas de de color dos chicas negras de de ocho años era ya me lo dijo también lo que dices habrá que cambiar habrá que ponerlas con varios años de diferencia porque no lo porque no lo encontraremos a mí will al acabar la proyección el otro día will se par con con lágrimas en los ojos me abrazó y me dijo que estaba muy emocionado y que seguramente habíamos escrito papel de su vida hoy hay una cosa que me encanta félix y es que te acuerdes de las dos niñas que están maravillosas y que nunca nadie nos pregunta por ellas no sólo con los actores conocidos y está maravilloso que te acuerdes de ella porque creo que además hacen unos papeles absolutamente fundamentales en la película o sea que gracias por ese recuerdo sobre el engranaje de la novela de hecho las dos niñas son el engranaje de la novela y están muy bien las dos niñas es que es que te la que te las crees además como la novela tuvo tuvo la película tuvo la genialidad javier de que se rodara en escenarios naturales se hace muy creíble porque no se ha creado un escenario para crear la casa de aquí en el pueblo de vallecas sino que se ha grabado en una casa del pueblo de vallecas entonces eso lo hace muy 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 real en qué hotel los han dejado grabar para todas las escenas pues yo creo que lo podemos yo creo que se puede decir no javier yo creo que sí sí se ha grabado se ha grabado en el hotel auditorio mario mario auditorio y uno de los grandes problemas era encontrar un hotel porque como la película tiene tanto peso en la película necesitábamos utilizar un montón de espacios y era muy complicado encontrarlo lo bueno de esta vida es cuando haces amigos y tienes amigos hasta en el infierno el director del hotel un colaborador mío de hace de hace años cuando estaba empezando y yo ya era un viejo perro tenero y él nos facilitó pues pues todo y ha sido maravilloso trabajar con ellos porque no ha habido nada más que facilidades no sé qué opina javier ha sido un milagro porque vimos varios hoteles pero claro de un hotel no se puede paralizar por hacer una película entonces la suerte fue de este amigo tuyo juan pablo que verdaderamente estaba en este hotel tan que es gigantesco es enorme donde se celebraban los goyanos si te acuerdas y es un hotel gigantesco entonces pues tenía tres lobbies entonces no había que utilizar si había que hacer una explosión en el lobby pues había se podía hacer en el segundo lobby o en el tercero y luego tiene un número de habitaciones brutales y de suites y claro pues vamos yo creo que ha sido la clave de la película al haber encontrado el hotel que era una de las cosas más difíciles y lo más lo peor ha sido hemos podido llevar pero al final hemos encontrado un sitio auténticamente maravilloso ¿Cuánto ha durado el rodaje? El rodaje ha rodado cinco semanas Cinco semanas pero llevamos un año claro después el montaje ha sido muy lento muy arduo y luego pues la sonorización las mezclas total que nos hemos tirado un año ¿Cuál es el presupuesto medio que puede tener una película de estas características en España? Pues entre el millón y medio y los dos millones de euros Pues se hacen milagros con ese dinero Exacto, no es una película de grandísimo presupuesto pero es una película que hay que tener en cuenta que esta película se ha rodado media película se rueda dentro de un hotel lo que hace que las cosas se puedan ir más rápidas ¿Sabes lo que te digo? El equipo está ahí establecido, tenemos los sitios de maquillaje, de vestuario todo está ahí centrado, las luces y entonces es más rápida quizá por esto se salió un poco mejor económicamente pero vamos, de todas maneras te diré que conseguir dos millones de euros por una película tampoco te dirás que es nada fácil No, 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 pero lo digo porque en comparación con los presupuestos que se pueden manejar en otros países donde se apoya más el cine, pues me parece que yo he visto el tráiler solo pero me parece, vamos, un trabajo impresionante Hombre, los 400 millones de euros de Indiana Jones, ¿no? Por ejemplo Bueno, pero aquí no había que rejuvenecer a nadie ni hacer nada Bueno, ¿cuál es el mensaje que queréis transmitir con la película? Si es que hay un mensaje que transmitir, que a lo mejor es como decía aquel no me acuerdo ahora qué gran súper productor de Hollywood decía que para mensajes él llamaba a correos pero bueno, no sé si... Muy bien dicho Yo creo que yo bajo mi prisma yo creo que el mensaje de Delfines de Plata es lo que dicen los delfines Es la libertad, ¿no? Es de alguna manera conseguir la libertad de las cosas No sé cuál será el de Félix Bueno, yo también la poesía me sale por los poros, ¿sabes? En el fondo todavía sigo siendo un poco un crío en eso, ¿no? Y como decía Neruda, el cartero de Neruda, la poesía no tiene dueños de quien la necesita Y en este caso voy a hacer un poco de poeta y voy a decir que para mí el mensaje más importante de la película es el amor Porque es clave en las dos relaciones, son dos relaciones de amor prohibido Muy, muy, muy complicadas Y es base el amor, además, porque sin el amor no se puede entender la película Pues recordad Delfines de Plata, una historia que podéis leer o podéis disfrutar bien fresquitos en el cine Muchas gracias Javier, muchas gracias Félix Muchas gracias a ti, Ana Encantado Si no quieres perderte ningún episodio, suscríbete al podcast Y si el capítulo te ha gustado, sería estupendo que nos regales unas estrellas o le des a Me Gusta Ya sabes que estaremos de nuevo contigo el día 15 del próximo mes Gracias por escucharnos y por leernos Gracias por ver el video